De tal palo está la astilla Echaron muchos rotos, ojalá crezcan igual Pónganse muy bien las filas, los juniors de Culiacán No dejen caer la plaza, si les faltan los papás Voy a dar los apellidos de un equipo que hay por ahí De la talla de Zambado, de los Díaz y los Guzmán Los Torres también Quinteo, los Mesas también Beltrán Los Áviles y los Chaires, los Palmas y muchos más Ellos forman sus reuniones, algunos conviven ya Entre ellos hacen sus fiestas, por ahí me tocó mirar Allá por Guadalajara y también por Culiacán Pónganse muy bien las filas, se los vuelvo a recalcar No dejen caer la plaza, si les faltan los papás Voy a dar más apellidos y me van a faltar más Voy a recordar a otros, los Carrillo y los Payán Los Parragosa y Araujo, los Fénix, Rivas y más De algunos muy tapaditos que no se quieren quemar